Hola a todos, ya estoy aquí de nuevo con ustedes lista para traerles otro nuevo tutorial pues ahora como verán vamos a tejer este hermoso short para todas las tallas así de que no se preocupen, ustedes pueden tejerlo en todos los tamaños, en todas las tallas antes de comenzar mi video quiero darle las gracias a toda la gente hermosa que ha estado siempre conmigo desde el principio les doy las gracias y se los agradezco por seguir compartiendo mis videos, regalándome likes y sobre todo por sus bonitos mensajes y a ti que eres nuevo o nueva por primera vez en mi canal pues te invito para que lo explores y vas a ver que vas a encontrar diferente variedad de tejidos que te pueden encantar y pues claro te invito también para que te suscribas a mi canal y sobre todo acciones tu campanita para que recibas todos los nuevos tutoriales bueno pues en esta ocasión vamos a tejer como ya vieron nuestro hermoso short ya que ya vamos, ya estamos aquí ya comenzando nuestro verano así de que vamos a comenzar, yo para hacer este short en todas las tallas que ustedes quieran pues es muy fácil de tejer y vamos a utilizar este estambre que es de la medida número 3 ok, esta es medida número 3 y este es en tamaño light, ni está muy grueso ni muy delgado y también vamos a ocupar este que es ya, que este color es strawberry o en español pues es color fresa este es en el número 4, este lo vamos a utilizar para hacer su cordoncito y su abrochadera de nuestro short miren para que vean que hermoso les va a quedar, ok bueno pues este, el gancho que vamos a utilizar es de la medida 3.5 milímetros y vamos a ocupar nuestras tijeras y una cinta para medir, para saber hasta el tamaño que le vamos a tejer, ok bueno pues eso es todo, vamos a comenzar con nuestro tutorial muy bien pues lo primero que tenemos que hacer es simplemente medir con nuestra cinta el alrededor de la cintura como este es un short que es de, de este de cintura alta si se fijan pues este vamos a medir hasta donde, un poquito arribita de donde está el ombligo y eso lo que nos de la medida, eso es lo que vamos a tejer de cadenas para completar todo el ancho de nuestra cintura que vayamos a ocupar si ustedes por ejemplo no tienen a la persona, pues van a hacerle, a tejerle su short este, pues yo les puedo dar rápidamente si tienen una pluma y un lápiz para que apunten, por ejemplo este, para la talla X, S casi siempre por lo regular la cintura es entre 68 y 75 centímetros, ok así de que, y por ejemplo para la talla S S tiene un tamaño de entre 75 a 82 centímetros de cintura y la talla mediana es entre 82 y 89 para la talla Large, tiene una medida de entre 89 y 96 centímetros y para la X Large, tiene de 96 a 103 centímetros y pues ya la XXL tiene de entre 103 y 110 centímetros así de que esas son unas medidas estándar, este, ya ustedes más o menos tejen lo que ustedes crean que ese les va a quedar con ese mero y si tienen a la persona así es para ustedes, pues simplemente míranse yo en mi caso voy a hacer el short para la talla, una talla que es talla S así de que yo tengo que tejer 75 centímetros de cintura ya ven que les dije que era entre 75 y 85 digo 75 y 82 pues como la, este, la persona que se la voy a tejer es muy delgadita pues voy a tejer 75 centímetros de cintura por ejemplo, hagamos de cuenta que si 75 centímetros de cintura me dieron un total de, por decir, de 119 cadenas vamos a cerrarla en, en número par para terminar en par así de que le tejeremos 120 cadenas, ok bueno, pues entonces, vamos por ejemplo, si, si nos da un total de no sé, de 106 pues la podemos, de 105 la podemos dejar en 106 casi siempre, pues un poquito, uno más arribita, ok bueno, pues entonces vamos a comenzar vamos a hacer nuestro nudo bien reforzado que es tomando así nuestro gancho damos toda la vuelta tomamos lazada y cerramos ok, y así, ya soltamos y ya tenemos nuestro nudo bien reforzado ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a tejer las cadenitas, aquí está toman lazada y la pasan por aquí toman lazada y la pasan por aquí y así vamos a ir tejiendo todas las cadenas que ocupemos para la medida que vayamos a tejer yo en mi caso voy a tejer para que me den 75 por la medida S y ustedes ya las que ustedes vayan a tener, ok bueno, pues entonces este vamos a seguir tejiendo y yo por ejemplo ya acuérdense que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 yo solamente 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 yo solamente les voy a hacer esta más pequeña para una demostración pero ustedes van a hacer el tamaño de su medida pero otra cosa cuando vayan a poner la medida del que quieran hacer vamos a ya que terminen sus cadenas vamos a estirarlas bien, bien estiradas porque como el tejido el crochet tiende a estirar cuando ya está tejido así es de que cuando vayan a medir simplemente asegúrense de jalar sus cadenas y hasta ahí así es como vamos a medir, ok estirenlas cuando las vayamos a a poner en nuestra cinta para saber si ya está la medida y así ya no nos quede tan grande cuando terminemos, ok bueno, voy a hacer de cuenta que aquí ya tengo las cadenas que ocupo vamos a a irnos así bien, bien estirando bien nuestras cadenitas para que no se nos den no se nos maltraten no se nos volteen y vamos a hacer un punto deslizado aquí en la primera cadena con la que comenzamos así de esta manera ok ya que tengamos nuestro nuestro punto deslizado vamos a subir ahora con una dos y tres cadenitas vamos a pasar uno dos y en la tercera cadenita vamos a tejer un punto bajo así de esta manera vamos a tejer una dos cadenas y vamos a pasar uno dos y en la tercera cadenita vamos a tejer un punto bajo ok tejemos una dos y tres cadenitas y en y en la una dos en la tercera cadena vamos a tejer así un punto bajo y nos van a ir quedando estas como rueditas y pues así es como vamos a ir tejiendo todo hasta terminar hasta llegar al principio uno dos y pasamos una dos cadenitas y en la tercera un punto bajo uno dos una dos en la tercera un punto bajo y una dos cadenitas de separación y pasamos una dos cadenas sin tejer y en la tercera nuestro punto bajo pues así voy a seguir tejiendo hasta darle toda la vuelta y ustedes hasta que terminen su hilera muy bien yo ya voy llegando aquí al final ya nada más voy a tejer una dos cadenitas de separación y ya me toca pasar una dos y ya llego aquí con donde comenzamos y vamos a cerrar aquí donde comenzamos ahí en la cadenita vamos a cerrar con un punto deslizado y así ya hemos terminado toda la primera vuelta ahora lo que vamos a hacer vamos a cruzarnos aquí dentro del arquito que formamos dentro del aro ahí vamos a pasarnos con un punto deslizado para quedar dentro de aquí de los arquitos que hicimos se acuerdan ahí vamos a quedar dentro del primer arquito y vamos a subir con una dos tres cadenas que es lo que representa una vareta y vamos a hacer dos cadenas de separación una y dos tomamos lazada y vamos a pasarnos aquí al siguiente arco y vamos a meter y a sacar y vamos a hacer una vareta así de esta manera ok entonces de nuevo pasemos una dos cadenas de separación tomamos lazada vamos aquí al siguiente a la siguiente ruedita que se nos hizo vamos a tomar lazada pasamos tomamos lazada sacamos por dos y tomamos lazada y sacamos por las otras dos y así ya hicimos una vareta de nuevo una dos cadenas de separación tomamos lazada y vamos al siguiente arco a la siguiente ruedita que se nos hizo y ahí ya hacemos nuestro siguiente y así vamos a ir tejiendo hasta llegar aquí al principio muy bien ya casi voy llegando aquí al final pero voy a enseñarles vamos a dejar cuatro agujeritos sin tejer porque es los que vamos a hacer para que se haga la división para dejar aquí el hueco para nuestro listón ok entonces así como estamos tejiendo nuestro short así lo vamos a tejer exactamente para todas las tallas ok de la misma manera bueno entonces aquí ya hice mis dos cadenas y vamos a contar antes de que terminemos miren nos tienen que quedar uno dos tres y cuatro huequitos sin tejer así de que aquí ya nomás me queda uno que es donde voy a hacer el último la última vareta aquí de esta manera y así ya dejé mis cuatro uno dos tres cuatro sin tejer ya que llegamos aquí hasta aquí vamos a dejar vamos a terminar ahí nuestra vuelta vamos a subir de nuevo con una dos y tres cadenas vamos a voltear nuestro tejido y ahora vamos a regresarnos a tejer hacia acá y vamos a tomar lazada y aquí dentro del primer cuadrito vamos a tejer una vareta así de esta manera vamos a tejer solo una cadena de separación tomamos lazada vamos al siguiente cuadrito y ahí vamos a tejer de nuevo dos varetas así tomamos vamos a tejer nuestras dos varetas una y dos y de nuevo tejemos una dos cadenitas digo perdón solamente una cadena de separación tomamos lazada y vamos al siguiente cuadrito y vamos a tejer de nuevo dos varetas una y dos y así vamos a ir tejiendo una cadena de separación todo hasta llegar aquí a la otra a la otra orilla ok sigamos tejiendo muy bien ya llegué aquí a la otra aquí a la orilla a la otra donde comenzamos la otra vuelta y dentro de aquí del cuadrito vamos a tejer nuestra una vareta y la segunda la vamos a tejer en la tercera cadenita con la que comenzamos una dos tres ahí vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer en la tercera cadenita ahora que se deje verdad vamos a hacer en la tercera cadenita nuestra otra vareta aquí está ok vamos a meter y ya nos quedaron nuestras dos varetas aquí al principio como aquí al final ya que lleguemos aquí vamos de nuevo a subir con una dos tres cadenas para que representen la primer vareta y dos cadenas de separación una y dos vamos a voltear de nuevo nuestro tejido y vamos a tomar lazada y ahora vamos a tejer dentro de cada hueco una vareta aquí está una vareta hacemos nuestras una dos cadenas de separación tomamos lazada y vamos al siguiente huequito aquí en medio de entre las las dos varetas de aquí en medio donde hicimos la cadena de separación ahí vamos a tejer nuestra siguiente vareta dos cadenas de separación y tomamos lazada y así y vamos a ir aquí en medio de las donde hicimos la cadena así una dos cadenas de separación y repetimos dentro aquí de la siguiente una dos cadenas de separación y así van a ir tejiendo hasta que ustedes lleguen y terminen toda su vuelta y ya que lleguen al final vamos a tomar lazada hacemos nuestras dos cadenas de separación y vamos a hacer nuestra vareta en la tercera cadena con la que subimos aquí de esta manera y si se fijan todo ya es repetición ya a partir de aquí si se fijan ya después de aquí va a ser todo repetir vamos a subir con una dos tres cadenas volteamos de nuevo nuestro tejido tomamos lazada y dentro de aquí del cuadrito vamos a tejer una vareta más con la que subimos son dos solamente aquí una cadena de separación tomamos lazada y vamos al siguiente hueco y ahí hacemos otra vareta una y dos ok una cadena de separación cuando sean las dos varetas solo hacemos una cadena de separación y cuando sea solamente una vareta hacemos dos cadenas de separación ok para que no se confundan entonces aquí ya vamos a ir una y dos varetas y una cadena de separación tomamos lazada y hacemos una y dos varetas y una cadena de separación tomamos lazada y hacemos una y la segunda vareta acuérdense que la vamos a tejer en la tercera cadena con la que subimos así está ok y de nuevo vamos a hacer una dos tres cadenas volteamos nuestro tejido pero pero aquí si hacemos dos cadenas de separación porque luego luego cuando volteemos vamos a irnos al siguiente huequito y vamos a hacer ahí nuestra primer vareta una dos cadenas de separación tomamos lazada y vamos al siguiente y así vamos a ir tejiendo todo 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 hasta que completen miren una dos tres cuatro cinco y seis vueltas ya que lleguemos a la sexta vuelta donde hay dos varetas ahí los vuelvo a encontrar ok así de que todo lo repiten como se los enseñe hasta la sexta vuelta donde hay dos varetas ahí los vuelvo a encontrar muy bien bueno pues ya terminé ya llevaríamos ya llevamos una dos tres cuatro cinco seis vueltas pero vamos a darle otra una dos tres y vamos a tejer otra más dos cadenas de separación y volteamos y vamos a hacer la última vuelta aquí de la pétina así con con este como se llama con una vareta en cada espacio como lo hemos estado haciendo una dos cadenas y una vareta en medio de entre las dos así como hemos hecho las otras vueltas ok para terminar solamente con una vareta aquí y ya saben esta la última pues ya siempre hacemos la última vareta dentro de la segunda en la tercera cadena con la que subimos muy bien bueno ya que tengamos terminadas una dos tres cuatro cinco seis siete vueltas de nuestra pretina que viene siendo estas una dos tres cuatro cinco seis siete vamos a dar la última que va a venir siendo esta esta última vuelta y vamos a subir con una dos tres cadenas volteamos nuestro tejido tomamos lazada y dentro de las dos del cuadrito vamos a tejer nuestras dos varetas una y dos varetas sin ninguna cadena de separación vamos a tomar lazada y vamos a tejer una vareta aquí donde va la vareta de la vuelta anterior ok sin ninguna cadena de separación vamos de nuevo a tejer adentro del cuadrito nuestras dos varetas una y dos ok vamos a tomar lazada y ahora vamos a tejer una vareta aquí donde está la vareta de la vuelta anterior y así nos va a ir quedando miren tomamos lazada y vamos dentro del siguiente cuadrito y allí hacemos una y dos varetas y tomamos lazada y vamos a la siguiente vareta y ahí tejemos nuestra vareta ok y así vamos a ir tejiendo todo 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 hasta llegar a la otra orilla ya saben yo porque aquí lo estoy haciendo más pequeño nada más de demostración entonces vamos a ir aquí ustedes sigan tejiendo hasta que terminen todo todo de la misma manera ok vamos a ir terminando así y hagan de cuenta que ya llegaron aquí ustedes hacia el final aquí al último pues vamos a hacer nuestras dos últimas varetas y así vamos a hacer de cuenta que ya terminamos toda 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 la vuelta esta que es la última ahora vamos a regresarnos a tejer así de este lado miren para que se den una idea este hueco es este y esto es la parte de aquí aquí ok lo que yo estoy tejiendo bueno pues entonces ya que terminen toda su vuelta aquí donde terminamos vamos a tomar lazada y vamos a ir dentro del mismo lugar porque vamos a regresarnos ahora hacia acá vamos aquí vamos miren vamos aquí en esta parte ahora nos vamos a regresar todo tejiendo hacia acá ok así de que vamos a tomar lazada vamos de este lado aquí vamos a tomar nuestra lazada y vamos a ir aquí adentro y vamos a tejer este dentro del mismo cuadro otras dos varetas una y dos y tres tres varetas para quedar volteadas del lado hacia acá donde están nuestras estas que dejamos sin tejer ya que volteamos vamos a tomar lazada y vamos a ir aquí dentro de este cuadrito donde están las dos varetas ahí vamos a tejer una vareta así de esta manera para darle la vuelta vamos aquí al como se llama aquí a donde está el siguiente hueco y vamos a tejer otras dos varetas una y dos dos varetas tomamos lazada y vamos aquí a la siguiente hueco y vamos a tejer otra vez otras dos varetas una y dos y así vamos a ir tejiendo dos varetas en cada huequito ok y esta es la parte que va a ir quedando así miren si se fijan es la parte que va a ir aquí acostada vamos a ir tejiendo así de que vamos a finalizar igual muy bien bueno pues ya aquí vamos llegando aquí al final y aquí en el último cuadrito vamos a tejer tres varetas una dos y tres como lo hicimos al principio aquí tres varetas al principio de este lado ok bueno entonces ya que estemos aquí ya vamos allá llegamos a la parte de aquí abajo y ahí vamos a hacer lo siguiente vamos aquí aquí vamos a ir enseguida luego luego vamos a hacer aquí un punto bajo aquí un punto bajo y vamos a ir aquí dentro del primer cuadrito del primer hoyito que tenemos vamos a meternos ahí y vamos a hacer uno y dos puntos bajos vamos a ir aquí en el siguiente punto donde hicimos el punto bajo de la vuelta aquí de este lado vamos a hacer un punto bajo vamos a ir dentro de nuevo aquí de la ruedita y vamos a hacer uno y dos puntos bajos y aquí en este punto vamos a hacer un punto bajo y así vamos a ir tejiendo uno y dos puntos bajos dentro de la ruedita y un punto bajo aquí donde está el punto bajo otra uno y dos puntos bajos dentro de aquí de la ruedita y aquí en el punto que está aquí vamos a hacer un punto bajo y aquí en el último hacemos de nuevo nuestro uno y dos puntos bajos tomamos lazada y vamos a comenzar aquí a tejer de nuevo de hecho aquí en el último también nada más es un punto bajo como lo hicimos acá vamos a tomar lazada y dentro del primer cuadrito vamos a tejer de nuevo nuestras tres varetas una dos y tres varetas como lo hicimos de este lado tres varetas y tres varetas vamos a tomar lazada y solamente vamos a tejer aquí en el siguiente cuadrito vamos a tejer una y dos varetas tomamos lazada y vamos al siguiente cuadrito y así vamos a ir tejiendo de nuevo una y dos varetas y así hasta llegar al principio donde vamos a hacer tres varetas muy bien bueno pues ya llegué aquí al último cuadrito y vamos a hacer nuestras tres varetas una y tres varetas como las hicimos aquí del otro lado ok y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado aquí en la tercera cadenita con la que subimos vamos a subir con una dos y tres cadenas y vamos a volver a voltear nuestro tejido para regresarnos y tejer de nuevo hacia acá hacia este otro lado ok vamos a aquí vamos ahorita ok déjenme enseñarles aquí vamos ahorita y vamos a tejer de nuevo así para regresarnos hacia acá hacia esta orilla ok entonces ya que subimos con nuestras tres varetas vamos a voltear nuestro tejido y ahí luego vamos a hacer la segunda vareta en el mismo lugar ya tenemos dos vamos a hacer una dos cadenitas de separación tomamos lazada y pasamos uno dos puntos sin tejer y en el que sigue vamos a hacer una vareta una vamos al siguiente punto y hacemos la segunda vareta hacemos uno dos cadenas de separación tomamos lazada y de nuevo pasamos uno dos varetas sin tejer y en la tercera hacemos de nuevo una y vamos al siguiente punto y hacemos la segunda vareta dos cadenas de separación así miren van a ir quedando dos cadenas de separación y llevamos otra vez uno dos y en la tercer punto vamos a hacer una vareta tomamos lazada vamos al siguiente punto y hacemos la segunda vareta una dos cadenas de separación tomamos lazada y hacemos una dos en la tercer punto hacemos nuestra primera tomamos lazada y en el siguiente punto hacemos la segunda vareta y de este lado nos tiene que quedar así uno dos tres cuatro cinco grupos de dos varetas ok que son las mismas que tenemos aquí uno dos tres cuatro y cinco grupos de varetas ok luego ya que lleguemos a la parte de aquí abajo que va a ser esta vamos a ahí a tejer simplemente vamos a pasar aquí con un punto deslizado así de esta manera vamos al siguiente punto y hacemos otro punto deslizado al siguiente otro y así vamos a ir deslizándonos punto por punto de esta manera así hasta llegar aquí donde están las otras tres varetas ok así vamos a ir deslizándonos hasta llegar aquí a la otra orilla muy bien bueno ya que llegamos aquí al último pasándonos con punto deslizado aquí en el último punto ya nomás tomamos la azada y vamos a comenzar a tejer aquí vamos aquí al siguiente punto hacemos una vareta vamos al siguiente punto y hacemos la segunda para repetir lo mismo de acá vamos a tejer una dos cadenas de separación tomamos la azada y nos pasamos uno dos puntos sin tejer y en el que sigue vamos a hacer nuestra primera una y dos varetas una dos cadenas de separación tomamos la azada y pasamos una dos y en la tercera vamos a hacer nuestra primer vareta una vamos al siguiente punto y hacemos la segunda una dos cadenas de separación pasamos una dos y en la tercera hacemos la vareta y tomamos la azada y en la que sigue hacemos la segunda una dos cadenas de separación pasamos una dos y aquí en la tercera aquí ya vamos a hacer nuestras últimas dos varetas una y dos varetas esas y las hacemos en el mismo lugar vamos a hacer una cadenita más apretamos bien y cortamos ya nuestra hebra porque ya hasta aquí quedó la parte de aquí arriba terminada miren se los voy a enseñar para que más o menos la ubiquen esta parte es la de aquí y ya llegamos a la parte de aquí abajo muy bien entonces ya con esto queda terminada toda nuestra pretina que acabamos de hacer ya con esta bueno ya ven que la mía es más chiquita entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a extender así bien nuestro short y vamos a ubicar exactamente ay perdón se me cayó la muestra vamos a ubicar exactamente las mitades por ejemplo aquí ya ven que dejamos 1, 2, 3, 4 huequitos 1, 2, 3 y 4 entonces vamos a poner un marcador aquí exactamente a la mitad o sea aquí tenemos 1 y 2 y aquí está 1 y 2 entonces el medio va a ser aquí donde está el punto bajo aquí vamos ahí ubicar este es nuestro nuestra parte este como se llama la mitad aquí está la mitad que va a venir siendo aquí miren para que ustedes estén aquí ubicadas aquí está es esta parte esta ok y vamos a poner un segurito más exactamente a la mitad por la otra parte de aquí atrás que también viene quedando nuestro ustedes la mitad de ustedes es diferente ok porque acuérdense que estamos tejiendo diferentes si están tejiendo la misma talla pues es esta y así lo van a hacer y en la talla que ustedes tejan van a hacerle exactamente lo mismo vamos a ubicar y vamos a poner también en la misma mitad de atrás miren aquí está que va a venir siendo aquí esta fue mi mitad aquí le puse mi otro segurito ok entonces lo que vamos a hacer ahora ya no vamos a tejer la parte de acá sino vamos a comenzar a tejer por la parte miren de aquí abajo ok o sea que aquí donde está el segurito aquí vamos a comenzar pero vamos a comenzar ya tengo divididas mis dos mitades vamos a comenzar por la parte de atrás para que no nos queden las divisiones aquí por la parte de enfrente esta es la parte de enfrente donde está el hueco ok entonces vamos a irnos por la parte de aquí atrás y donde está nuestra nuestro segurito ahí lo vamos a dejar y vamos a tomar nuestro hilo vamos a hacer así un nudo bien reforzado y vamos a comenzar en la primer huequito aquí miren de estos en nuestro primero donde está nuestro segurito ahí en este primero aquí vamos a comenzar y vamos a tejer una dos y tres cadenas para comenzar y vamos a tomar la asada y ahí mismo vamos a tejer otra segunda vareta tomamos la asada y ahí mismo vamos a tejer otra tercera vareta vamos a tomar la asada y vamos al siguiente huequito y vamos a ir tejiendo exactamente igual una dos y tres varetas aquí en el siguiente cuadrito ok y así vamos a ir tejiendo todo 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 miren aquí estamos tres varetas en cada hueco de nuestro de nuestra todo 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 en cada huequito en cada ruedita hasta llegar a la parte de aquí de enfrente que aquí voy a seguir tejiendo miren para que se den una idea aquí está el siguiente huequito aquí está uno dos y tres varetas tomamos la serie miren vamos aquí al siguiente huequito a la siguiente ruedita y ahí estamos en medio una dos y tres tomamos la asada y vamos hacia el siguiente hueco aquí está uno y ya vamos aquí por la parte de enfrente ok aquí ya es donde tengo según mi saborito aquí una dos y tres paretas y aquí donde está mi segurito aquí lo que vamos a hacer es vamos a tejer una y dos cadenas de separación tomamos la asada y vamos al siguiente hoyito y vamos a tejer una como ya se hice las dos cadenas de separación ya le podemos quitar nuestro marcador porque ya marcamos que aquí en medio van a hacer nuestro aumento siempre que van a ser estas entonces ya aquí tengo una dos y tres varetas y así me voy a ir tejiendo tres varetas hasta llegar al otro marcador ok sigamos tejiendo muy bien ya llegué ya casi estoy llegando aquí voy a hacer mis últimas tres varetas donde está en este otro cuadrito donde está antes de al segurito al marcador y para quitar el marcador vamos a tejer una dos cadenitas de separación y vamos a cerrar aquí con punto deslizado en la tercera cadenita con la que subimos y como ya también hicimos donde está el marcador pues ya lo podemos quitar así de que ya aquí ya dejamos aquí donde están nuestros dos cadenitas es donde siempre vamos a hacer los aumentos ok entonces ya que estemos aquí vamos a subir de nuevo con tres cadenas que representan la primera vareta vamos al siguiente punto y hacemos así una vareta en cada punto en cada vareta ahora si ya todo esto ya nada más es una vareta en cada punto que vayamos encontrando todo 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 hasta que lleguemos acá a la vuelta donde están las dos cadenitas de separación y ahí los encuentro sigamos tejiendo muy bien ya llegué a donde están mis primeras dos cadenitas de separación y ahí vamos a tejer dentro de aquí tres varetas ahí o sea que va a ser una dos y tres varetas ok vamos a y vamos a poner para no perdernos vamos a poner estas tres varetas en la vareta de medio vamos a poner si gustan un segurito porque aquí cuando demos la vuelta aquí es donde vamos a hacer el aumento en esta vareta de en medio vamos a tejer tres varetas como ven bueno pues ahora si vamos a seguir tejiendo una vareta en cada vareta hasta llegar al otro lado de acá donde también vamos a hacer tres varetas en el huequito ok sigamos tejiendo muy bien ya llegué aquí a mi otro hueco donde vamos a tejer dentro de aquí donde están las dos cadenas vamos a tejer nuestras tres varetas una dos y tres tres varetas ok y acuérdense que aquí en la vareta de medio en la siguiente vuelta aquí en esta vareta del medio de las tres que tejimos ahí vamos a hacer las tres varetas de aumento así de que pongo aquí mi segurito para no perderme y vamos a cerrar aquí miren en la tercera cadenita con la que comenzamos y vamos a subir de nuevo con tres cadenas y vamos a repetir también otra vez una vareta en cada vareta toda toda la vuelta hasta llegar aquí a nuestro aumento y ahorita les digo como le vamos a hacer muy bien bueno pues miren ya casi voy a llegar donde puse el marcador y vamos a seguir tejiendo estas varetas así normales vareta con vareta y aquí donde pusimos el marcador que ya me toca ahí tejer vamos a tejer ahí nuestras tres varetas ahí mismo o sea que aquí vamos a tejer una dos y tres varetas y en cada vuelta a partir de aquí van a hacer siempre lo mismo y si quieren para que no se vuelvan a perder otra vez en estas tres varetas que hicimos aquí en la vareta del medio aquí ponemos otra vez nuestro marcador y en la siguiente vuelta es ahí también donde vamos a volver a hacer las tres varetas en esta sola vareta ok bueno ya que tuvimos nuestras tres varetas ahí en el mismo punto hasta llegar al otro marcador sigamos tejiendo muy bien ya llegué al otro marcador lo voy a quitar porque aquí en ese punto acuérdense que es donde vamos a tejer nuestros tres varetas ahí en el mismo lugar uno dos y tres varetas en el mismo lugar aquí tres y ya hicimos de nuevo nuestro aumento ya saben si ustedes creen que se van a perder vuelven a poner su marcador aquí en la vareta del medio porque otra vez en esa vareta del medio de esas tres vamos a hacer otra vez el aumento en el siguiente punto y bueno pues seguimos así tejiendo hasta que lleguemos a donde están las tres cadenas con las que subimos y ahí vamos a en la tercera hacer nuestro cerramos con un punto deslizado y pues ahora si miren así es como vamos a ir tejiendo ya vuelta tras vuelta tras vuelta y por ejemplo yo en mi caso para la medida S yo le tejí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vueltas para ya hacer la división de nuestro short ok entonces yo le tejí nueve vueltas pero si ustedes quieren más o menos miren les voy a dar una idea como por ejemplo de la pretina hasta aquí al final de aquí a aquí hasta aquí al final me mide veinte centímetros veinte centímetros más o menos desde la pretina hasta donde vamos a comenzar a tejer nuestro como se llama nuestro separación del short ok de hecho me mide diecinueve mide diecinueve centímetros que por ejemplo para la talla X S tiene que medir como unos dieciocho para la talla S diecinueve para la talla M veinte centímetros para la talla L les van a tener que medir veintiuno para la XL veintidós y para la XXL veintitrés cuando ya tengan esas medidas es cuando ustedes ya van a hacer su separación del short ok para que sepan corta muy bien bueno cuando ya lleguen al largo deseado ya saben le cortan su hebra y ya entonces ahora lo que vamos a hacer miren vamos a hacer la separación de las piernas vamos a tomar nuestro gancho vamos a darle toda la vuelta y hacer un nudo así ya saben reforzado de esta manera así y vamos a vamos a tomar nuestro short por la parte aquí está la parte de enfrente y esta es la parte de atrás ok entonces vamos a tomar exactamente en la vareta del medio donde están los aumentos ahí vamos a meter nuestro hilo de esta manera y vamos a subir con una dos y tres cadenitas vamos a tomar lazada y aquí en el primer la primer cadenita vamos a tejer ahí una vareta donde comenzamos perdón aquí en el primer punto vamos a de nuevo subir una dos tres cadenitas tomamos lazada y aquí donde estamos donde hicimos la primer cadenita de las tres vamos a meter y vamos a hacer una vareta ok ya tenemos una dos dos circulitos de estos vamos a tejer una dos tres cadenitas tomamos lazada y de nuevo aquí en la primer cadenita con la que de las tres que hicimos vamos a hacer nuestra vareta ya llevamos uno dos tres y vamos a hacer otro más tres cadenitas y hacemos aquí una vareta en la tercera cadenita para esta talla que es chica voy a hacerle uno dos tres cuatro aritos miren que son estos que se forman cuatro rueditas pero si ustedes van a hacer la esta es para la medida XS S y M pero si van a hacer la talla L y XL háganle cinco de estas y si van a hacer la XL XX háganle seis o ya ustedes más o menos le ven que tan ancha quieren su pierna ok bueno pues como aquí yo le voy a hacer una dos tres cuatro rueditas vamos a ahora a cerrar con un punto deslizado también aquí en la en la tercera vareta de las que fuimos haciendo nuestros aumentos ok vamos a cerrar ahí con un punto deslizado así de esta manera vamos a subir con una dos tres cadenitas vamos a voltear nuestro tejido de este lado así y vamos a tomar va a hacer otras dos cadenas más para separar una dos porque las tres cadenas primeras fueron para hacer el papel de la primer vareta y dos cadenitas para separación tomamos la azada y vamos aquí al primer en medio de la primer ruedita y ahí vamos a tejer una vareta así una dos cadenas de separación tomamos lazada y vamos a la siguiente ruedita y vamos a tejer vamos a enderezar aquí miren primero bien para que nos queden bien que no nos quede volteada las rueditas vamos a fijarnos así miren que estén derechitas como ahorita para que antes de que comencemos ok entonces así ya quedamos que en la primera ruedita adentro vamos a hacer la primera vareta una dos cadenas de separación tomamos lazada y vamos a la siguiente ruedita y aquí adentro hacemos la siguiente vareta una dos cadenas de separación y así vamos a vamos a vamos a siguiente ruedita y ahí hacemos nuestra siguiente vareta una y dos cadenas de separación tomamos lazada y vamos aquí donde comenzamos aquí vamos a hacer ahí la otra vareta saben por qué aquí en el mismo lugar porque aquí también esta primera vareta nos quedó en el mismo lugar donde cerramos para que todo quede igual vamos a hacer una dos cadenas de separación y ahora si miren vamos a tomar lazada y vamos a pasar una dos puntos sin tejer y en el tercero vamos a hacer nuestra vareta uno dos cadenas de separación y de nuevo una dos nos pasamos dos varetas sin tejer y en nuestra vareta y ahora si vamos a ir tejiendo todo esto igual hasta darle toda la vuelta a nuestro short y aquí los encuentro sigamos tejiendo muy bien ya llegué aquí al final ya nomás voy a hacer un punto a cerrar aquí miren con un punto deslizado en la tercera cadenita con la que comenzamos ok entonces bueno ya que tengamos aquí este vamos vamos a cerrar con una vamos a subir perdón una dos y tres cadenitas tomamos la azada y dentro del cuadrito vamos a tejer nuestra segunda vareta hacemos solo una cadena de separación tomamos la azada y vamos al siguiente cuadrito y ahí tejemos una cadena y dos varetas una cadena de separación tomamos la azada y así vamos ahora a repetir todo hagan de cuenta que vamos ahora a repetir todo lo mismo que hicimos cuando hicimos en la pretina ok cuando hagamos las dos varetas solamente hacemos una cadena de separación y cuando hagamos solo una vareta que va a ser la siguiente vuelta ahí vamos a hacer dos cadenas de separación aquí nada más una toma lazada y pues así ahora si ya es como vamos a ir tejiendo ahora otra vez todo 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 alrededor hasta llegar aquí y cuando suban pues ya vamos a repetir lo mismo solo bueno aquí los encuentro y ahorita nos vemos sigamos tejiendo muy bien ya casi voy llegando ya tengo aquí una vareta voy a hacer la segunda dentro de mi cuadrito mi cadena de separación y vamos a cerrar aquí en la tercera cadenita con la que subimos aquí vamos a hacer un punto deslizado ok bueno pues así ya terminamos vamos a subir ahora una dos tres para hacer la primer vareta y dos cadenas de separación porque ahora vamos a hacer una vareta en cada huequito donde está la cadenita pues tomamos lazada y aquí vamos al primer hueco donde hicimos la cadenita y hacemos nuestra vareta una dos cadenas de separación vamos aquí al siguiente hueco donde hicimos la cadenita una dos cadenas de separación y vamos a ir de nuevo aquí en medio donde está el hueco de la cadenita y así otra vez vamos a ir repitiendo todo 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 de nuevo miren si se fijan vamos a repetir lo mismo que hicimos acá con la pretina vamos a tejer esta vuelta con una vareta luego la que sigue con dos varetas y la que sigue con otra vareta entonces ya que tengamos una dos y esta que comenzamos es la tercera la cuarta y la quinta vuelta cuando ya termine la quinta vuelta ahí los encuentro y ya saben vamos a intercalar una vuelta con una vareta la segunda con dos otra con una otra con dos y hasta completar nuestras cinco vueltas ahorita con esta que comenzamos ya son tres una dos tres y más otras dos más ok sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya terminé ya seré en mi tercer cadenita con la que subí voy a jalar el hilo y lo voy a cortar porque hasta aquí ya le voy a dejar lo largo de mi pierna a mi short pero si ustedes lo quieren más largo pues ustedes le pueden seguir tejiendo más vueltas ya es dependiendo cuánto largo ustedes quieren su short ok este por por ejemplo para mí está bien así entonces pues ya saben ya por acá dentro ya nosotros ya por acá pasamos nuestro estambre y ya por acá perdemos nuestro hilo ok también lo que vamos a hacer es que miren vamos a este vamos a a ponerle esta decoración a nuestro pie ahorita yo por acá le pierdo el estambre el hilo y por lo pronto vamos a enseñarles como le van a hacer aquí en esta parte vamos a ponerle un poco de color vamos a hacer un nudo bien reforzado así de esta manera y vamos a ponerlo por la parte de aquí atrás de donde no se ve donde empieza y donde acaba vamos a ponerlo miren ya ven que hicimos una dos tres cuatro cinco vueltas aquí en la tercera una dos en la tercera aquí donde están los puntos las varetas solas ahí vamos a meter nuestro hilo de esta manera y vamos a subir con tres cadenitas una dos y tres cadenas este hilo por acá abajo ya lo vamos a pasar y por acá lo perderemos por dentro ok ahorita no se preocupen entonces ya que tengamos nuestras tres cadenas así lo vamos a poner aquí vamos a pasar al siguiente vareta así miren de esta manera y vamos a tejer aquí un punto bajo ok vamos a de nuevo una dos y tres cadenas y vamos a la siguiente vareta así de este modo lo vamos a tomar así y vamos a hacer un punto bajo una dos dos y tres cadenas y de y nuevo vamos a tomar así y hacer nuestro punto bajo y así vamos a ir haciendo todo todo hasta llegar aquí al principio ok sigamos tejiendo muy bien ya voy terminando ya nada me falta hacer la última ya tengo tres y llegué aquí a donde comenzamos y aquí simplemente vamos a ahí mismo donde comenzamos vamos a cerrar con un punto bajo también y vamos a hacer una cadenita apretamos bien y cortamos nuestro hilo más o menos así y ya lo pasamos por la parte de aquí abajo de atrás por el revés y miren aquí tenemos el otro hilo que habíamos hecho que nos había quedado pues de una vez aprovechamos y aquí le hacemos un nudito para que nos quede bien reforzado y pues ya por aquí perdemos nuestro hilo ya con una hoja estambrera o con el mismo gancho los vamos a ir perdiendo así miren entre con un gancho más pequeño es más fácil porque así cabe donde quiera así vamos a ir pasando nuestras hebras hasta irlas perdiendo junto con las otras que tengamos ok y miren que bonito nos queda así este diseño en nuestra piernita así con más colorcito bueno pues así vamos a hacer la otra pierna exactamente igual ok vamos a ya saben vamos a repetir y aquí pues vamos a ir poniendo nuestra vareta y hacer todo enganchamos nuestro hilo ya saben y pues ya vamos a ir aquí tejiendo vareta por vareta lo mismo que hicimos aquí todo alrededor lo mismo entonces pues miren aquí está como la parte de arriba la que queda abierta para donde vamos a poner nuestra cinta y lo que vamos a hacer es vamos a hacer ahora nuestro cordón este miren el cordoncito tan bonito entonces este lo vamos a hacer de esta manera vamos a tomar nuestro estambre el color fresita entonces las bolitas estas las vamos a hacer de esta manera vamos a poner aquí nuestro estambre con tres dedos así vamos a darle una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce ya que tengamos doce vueltas vamos a cortar más o menos el estambre un poquito larguito unos diez centímetros más de hecho vamos a cortarlo hasta aquí 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 lo cortamos de esta manera y con este pedacito más de unos diez centímetros con este con este vamos a sacar así miren vamos a ponerlo aquí en medio bien aquí en medio y vamos a sacar nuestros hilos de aquí de nuestro dedo con cuidado y los vamos a poner exactamente aquí ligeramente un poco arriba de la mitad del hilo y vamos a darle una y dos vueltas aquí a la hebrita para que nos quede así miren más reforzado nuestro nudo que vamos a hacer y más o menos como ya hice una vamos a tratar que la segunda nos quede en el mismo lugar entonces más o menos como aquí vamos a apretar así fuerte fuerte y vamos a hacer otro nudito para que no se nos desate así y vamos a darle otras dos vueltas una dos y con la otra vamos a hacer la revés una y dos y ya que quede aquí por la parte de atrás así vamos a hacerle un nudo bien reforzado de nuevo así de esta manera pasan una y dos veces el hilo y ya nos queda así bien fuerte ok bueno ya que está bien apretado le damos otro nudito más de esta manera uno y dos y ahora sí pues ya nos quedó bien resistente nuestra borla miren y ya por ejemplo estos hilos que nos sobraron ya o sea que los pasemos con un gancho más delgadito por aquí adentro así y pasamos nuestras hebras para que vengan hacia el lado de este lado ok así de esta manera y pues ya lo que vamos a hacer es vamos a cortar aquí miren nuestro lado más larguito lo vamos a cortar así a la mitad y pues claro ya que esté aquí pues ya los emparejamos para que nos queden así bien bonito bien parejito ya que le damos la otra vueltecita y ya que nos quedan así bien parejitos nuestros hilos bien cortaditos pues ahora sí vamos a tomar nuestro hilo miren que bien nos quedó y vamos a tomar vamos a tomar a poner así nuestro gancho vamos a tratar de tomar todos 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 nuestros hilos que no nos quede ninguno y vamos a tomar de nuevo nuestro color fresa así de esta manera vamos a pasar por aquí sacamos nuestro hilo y le hacemos un nudito aquí un nudo arriba uno y dos dos nudos así de esta manera bien fuertes y lo que vamos a hacer ahora vamos a tejer vamos a volver a meter nuestro gancho aquí por donde están nuestros hilos miren tomándolos asegurándose que los tomen bien todos y vamos a meter y vamos a sacar y ahora sí vamos a empezar a tejer por ejemplo aquí tomamos uno dos y así vamos a ir tejiendo todo el largo de cadenas 3 4 5 6 7 8 9 10 todo todo el largo de cadenas que ustedes tienen que tejer para ponerse la short miren esta hebra que ya nos quedó aquí por ejemplo esa ya la pasamos por la parte de aquí de nuevo por aquí adentro en medio el hilo que nos quedó y ya lo pasamos por dentro y si no simplemente lo cortamos ok aquí este que nos quedó vamos a pasarlo por acá adentro así de esta manera y luego lo pasamos por aquí dentro de nuestro tejido que nos quede por aquí adentro aquí en medio lo tomamos el hilo y ya lo pasamos por dentro por acá y ya que esté acá adentro pues ya lo pasamos de paso por este otro nudito que hicimos para que nos quede junto con los otros hilos aquí está así está y ya entonces ya nos quedó de este lado y ya si queremos pues ya por aquí ya le cortamos lo que nos queda para que no se vea donde acabó y miren así ya nos quedó nuestra bolita bien hecha y ya no se ve ningún hilo entonces yo en mi caso miren yo le hice 200 cadenas o lo que es ustedes pueden tejerle un metro y medio o dos de cadenas ya cuando tengan un metro y medio o dos de cadenas hasta ahí le van a dejar ok entonces bueno pues vamos a seguir este como se llama voy a ponerle la otra bola y vamos a ver como nos quedó el shortcito sigamos tejiendo y vean en la parte de aquí arriba también vamos a darle otro acabado vamos a meter nuestro gancho aquí en la en la puntita de la parte de aquí de la vareta de que hicimos y vamos a subir vamos a tomar hacer aquí nada más un punto bajo así de esta manera una cadenita perdón aquí está y como este es una vareta miren si se fijan dentro de aquí vamos a hacerle otro punto bajo uno y dos solamente aquí en el principio porque es una vareta pero ya después aquí miren van haciendo un punto bajo en cada punto y no se olviden aquí de ir poniendo su hilo para irlo perdiendo van a ir haciendo un punto bajo en cada punto todo alrededor para que les dé ese bonito otro vista otro tono de colorcito aquí arriba en la punta vean así van a ir haciendo un punto bajo en cada punto aquí así hasta darle toda la vuelta al short y aquí en este último punto también aquí vamos a hacer nuestros dos puntos bajos y aquí cerramos ya con un punto deslizado y cortamos nuestro hilo y ya le podemos poner la cadenita nuestra nuestra este como se llama nuestro cintito para ponerle aquí ya les enseñe como comenzar la cadena y van a hacer el largo que ustedes gusten pero también van a hacer su otra borla aquí separada y ya que terminen el largo que ustedes gusten van a cortar más o menos así este hilo y vamos a meter nuestro gancho aquí dentro de todos los hilos de la borla de la otra borla y vamos a pasar aquí nuestro hilo ya que lo pasamos ahora sí es tiempo de hacerle aquí un nudito al último aquí donde está la borla ok vamos a procurar de que nos quede exactamente aquí al final donde está la cadenita y vamos a hacerle otro nudo más y otro nudo más y así ya nos queda unida la otra bola del otro lado ok y ya como les dije ya este hilo lo pasan por aquí dentro y ya lo cortamos a la medida bueno voy a terminarle de arreglar el short y vamos a ver que tal nos quedó bueno miren pues así es como nos ha quedado ya nuestro short terminado miren nada más que belleza de short nos quedó bueno pues espero que les haya gustado mi tutorial ya saben no se olviden de por favor compartir mi video regalarme likes y sobre todo si eres nuevo suscríbete a mi canal y pues aprieten todo su campanita para que reciban siempre todos mis nuevos tutoriales que yo todos se los hago con mucho amor de parte de pati nos vemos hasta el próximo adiós hasta el próximo